Ya estamos tratando de destaparle al carro porque dicen que mañana va a ser peor Y ya la gente está saliendo a destapar los carros ¡Oh! El muñeco de nieve ya desapareció Parece que estuvieran botando escarcha desde el cielo Parecía que ya terminó de nevar pero sigue Todos estos son carros tapados ¡Wow! Hace mucho frío No piensen que esto es fácil Es muy difícil soportar el frío Y es bonito jugar un ratito en la nieve Pero de ahí imagínense para que esto se descongele va a durar por lo menos un largo tiempo Están intransitadas las calles No hay como ir a trabajar No hay como ir a los colegios Bueno, nosotros hicimos compras de víveres para estar preparados Porque se vienen días difíciles Pero bueno, seguimos adelante Y es una experiencia que tenemos que pasarla ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No, no! ¡Jéremi! ¡Qué valiente! ¡Oh, oh! Ya no puede pasar Para pasar En la nieve tienes que tener un auto 4x4 creo yo Como en la playa Un corazón hecho de nieve ¡Jéremi!